Por ahí, que me estabas engañando Mi amor, ven para acá Marisol Ey, no soy Marisol, ni la mitad de Marisol Soy Margui Porras ¿Quieren saber ahora a qué me estoy dedicando? Acompáñenme Ya me han dicho por ahí, que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando Una vez, una traviesa pequeña Quiso dejar la solitaria vida que envuelve una carpa de circo Para probar esa magia de la televisión de la que tanto oyó hablar ¿Ya revisó a mi esposo? Sí ¿Y cómo se encuentra? Un poquito mal ¿Y tendrá cura? Tendrá cura, tendrá santo solo, tendrá Hasta el nicho perfecto tiene ¿Cómo entras a la televisión? Lo fui a buscar a que en paz descanse, a Guillermo Guille Y Guillermo Guille me dijo, ven, a la otra semana, a la otra semana Así, así, espesa, yo terca, terca, terca Y fui con una mina, y yo siempre la vi en coquetona Y a Guille le gustó eso, y dice, no, quedas Pero un día, esa magia se acabó, y cuando la pequeña quiso regresar a sus orígenes circenses La carpa y toda una vida se habían ido para siempre Entonces, ni corta ni perezosa montó su propio show Ya libre de someterse a las burlas por un invisible precio Ya libre de los malos tratos La gente a veces se pone faltosa con ustedes por ser pequeños Sí, yo digo que en un adulto no es perdonable En un niño, sí, porque el niño no sabe a ver lo que hace, ¿no? A ver, besito a la pequeña artista A ver, besito a mi novio, acá encontrar a mi novio Acá todo este público lindo viene a ver a los heladitos Y ella lo que vacila Alegre, bromista, atrevida, coqueta, achorada Margie Porras Quintanilla no anda con pequeñeces Y mucho menos pertenece a una familia de meñiques Tiene una hija que en dos años será profesional Primera vez que te veo, pero ya vas a venir No te pongas triste Ya vas a venir, lo más importante es para poder abrazarte Perú, la canción ganadora, Tuzul Cusum Interpretada por Támara y Palma Una sobrina que triunfó en el Festival de Viña del Mar en el 2008 Ay, fue emocionante Yo lloré, lloré bastante, me emocioné mucho Porque para mí Damari siempre era, yo le decía bolachuño Y le decía mi bolachuño, mi bolachuño Y le paraba mordiendo la naricita Y una hermana cantautora De quien está profundamente agradecida Yo agradezco de corazón Y nunca, nunca me voy a olvidar Si tenemos un talento que viene De familia Yo le deseo lo mejor a Margie Agradezco a ustedes por hacer ese reportaje Que es una gran mujer Esta es la historia de una pequeña A quien la adversidad nunca la tumbó Gracias a su templado carácter Y el incondicional apoyo de su familia ¿En un momento tú te has decepcionado de la vida? Uy, yo me di cuenta cuando era pequeña A los 14, 13 Y yo iba con mis hermanos a la calle Y a ellos me decían enana Oye, gachata Y yo decía, ¿por qué me dicen? No hagas caso Siempre me decían a mi mamá No hagas caso Ellos estaban locos Tú tranquila, tranquila Y a ellos lloraban Pero ¿por qué me miran? Decían, tú no hagas caso Me decía mi mamá Y me abrazaba Llegamos a Pucallpa La tierra colorada En esta ciudad Fue nuestro encuentro con Margie Una pequeña artista huancaina De 46 años Después de los agotadores ensayos A 38 grados de temperatura Es indispensable el volanteo Y es que a los pobladores Había que informarles Que estaban en la ciudad Unas mega estrellas Eran nada más y nada menos Que los enanitos de la tele Quienes trabajan haciendo giras Desde hace 3 años ¿Quiénes son los enanitos de tu elenco? Yo lo quiero presentar acá Y a Milagro Que hace el personaje De la mini Teresita Anílber Aguilar Y Erick Elera ¿Cómo se llama? Milton Humberto Milagro Ya tenemos 6 meses Fuera de Lima Viajando Por diferentes parques Por la noche Ya todo había quedado listo El público Sobre todo Curiosos niños Esperaron pacientes Para ver a los helalos 1, 2, 3 ¡Liberta! ¡Liberta! Y además A los jóvenes payasos Chicharrita y Pelito Todos ellos Agradecidos De tener un trabajo A través de esta Ex artista cómica De televisión Le hicimos de cariño La mamá La mamá La abuelita La abuelita La abuelita La abuelita La mamá Habla Habla Conversa Y así aprendí muchas cosas Por ellos Hoy hubo público La recaudación La recaudación Entonces será buena Aunque no todas las noches Fueron iguales Los payasitos Y los enanitos Ya tienen asegurada Su navidad Cuando regresen a Lima Así es la vida De circo Sacrificada Un mundo Que Margie Empezó a conocer A los 16 años En Ayacucho Donde se crió Yo me escapé Y les había caído en gracia A los dueños del circo ¿Qué será? Me hicieron pasar Y en Ayacucho Uno de los dueños Me dice ¿No quieres trabajar? Me dice No, yo no Yo no, no, no Yo era tímida Pero trabaja ¿Y qué es lo que voy a hacer? Te vamos a pintar de payasita ¿Ah? ¿Cuál es el secreto De los cirqueros Para que pillaran a alguien el miedo? Me botó así ¡Pum! A la escena Ahí estaba ya El circo estaba llenecito Toda la gente Yo Y yo miraba los caseros Estábamos invitando A unos A unos músicos Y yo ¡Ah, ah, ah! Así Ahí tenía justo 16 años Pero la explotación De los dueños Y las burlas De la gente La espantaron Renunció a su trabajo Regresó con su familia Y se animó Con sus hermanos A realizar obras de teatro En colegios Y pueblitos de provincias Sin embargo Un hecho Cambió su vida Un hombre mayor La ilusionó Y la dejó Embarazada Tenía tan solo 17 años Mi mamá Se trata de su hija Se trata de su hermana Victoria Conocida en el mundo De la música Tradicional andina Como Saigua Mamá De la cantante Damaris Malma Y mamá Y mamá Y mamá decía Lavarán los pañales Y la bebé Y tú decías Sí Y como todos Éramos chibolas Y a veces No se lavaba Los pañales Y qué hacía mamá No me lavan los pañales Yo los voy a dar duros Y a mi madre Teníamos un miedo Ella me acuerdo Y nunca me voy a olvidar Y a veces Yo vía en Huancayo Y vivía Me hacía un frío terrible Vicky se ponía A lavar la ropa A las 8 o 9 de la noche Los pañales De que decidió Eso yo nunca me voy a olvidar Igual también Con Damaris Yo también a Damaris Cuando ella también A veces Hacía sus presentaciones Cuando ella se iniciaba También con Damaris También me quedaba Yo agradezco de corazón Y nunca Nunca me voy a olvidar Porque por ella Quis que está allá Y siempre A todo el mundo Se lo voy a decir Ella es grande No tendrá el tamaño Que tenemos nosotros Pero tiene un corazón Muy grande Y eso Nosotros en la familia Le vemos de esa forma Hay un gran ser en ella Es un ser maravilloso Cris ahora tiene 28 años Gracias al apoyo De su familia Estudia en una De las mejores escuelas De México Para convertirse En una gran directora De cine Este postre es un documental Sobre la tondroplasia Y es un tema Que me destina mucho ¿No? O sea De todas maneras No sé Yo no veo desigualdad En mis ojos A pesar de la distancia No dice nana No dice nana No tú estás mamá Y no Y te juro Que yo me puse A llorar ¿Chiquita era? Tendría Casi ya Para seis años Que estaba De jardín Sí Yo siempre he sido Una alegresita Con mi familia La verdad Eso Sí Yo recuerdo Que cuando estaba En la escuela Pues me dijeron Una vez esto Ella es la hija De la hermana O iba la hermana Y le dije Pues que mi mamá Era lo máximo Que su tamaño Le importaba Y que si lo había Molestado Le iba a sacar A sus muchachos Lo pongo bien Bien tigresita Cuando pasó Con mi familia Cuando Cris Tenía dos años De edad Margie Volvió a la vida De circo Y llevó a su hija A las presentaciones En provincias Pero la joven madre Se hartó De esa vida errante Que no quería Para su pequeña Así que Como le gustaba El programa Risas y Salsa Se presentó Ante el fallecido Productor Guillermo Guille Para mostrar Sus habilidades cómodas A partir de ese entonces Una diminuta figura Entraba Como nuevo jale Del espacio humorístico A ver tigresita Ay que linda mi bebé Dígale algo mamita Dígale, dígale Le insistas No me presiones No la haga poner nerviosa Y son tres Margie, Milagros y Julie Y van a cantar Agua de Veneno Agua de Veneno Un aplauso para ella Pero la gente La recuerda también Por haber formado El grupo Gotita Bella Un remedio De Agua Bella Pero en su versión Diminuta La popularidad Llegó de la mano Con el amor Se enamoró De otro pequeño cómico Fernando del Águila Llegaron a casarse Pero la felicidad Duró solo un año Un episodio Que Margie Quiere olvidar Por completo ¿Ya saben tener ustedes Algunos de todas maneras? De todas maneras Queremos un par de Un par de Quieren un par de hijos Un par de calatitos Un par de calatitos Un par de calatitos ¿Cómo te llevas Está bien enterrado Ese elemento todavía? Cuando me fui al mercado Todo el mundo me miraba A mi espalda y a la colmura Los y todos murmuraban Y mediante una vecina Me puso al tanto de todo Cuando dices la barrido Tu marido la escobina Margie ha aprendido A echar sus problemas Para atrás Su misión en este mundo Esto es Demostrar que la mejor esencia Viene en frasquito chico Y para todas las muchachas Tengan cuidado Con las escobitas